hola nuevamente por aquí con mucho cariño papitos blessing mis amores mis princesas mis príncipes quiero preguntar será que el corto vídeo sobre cómo entrar a la plataforma educa le dio resultado espero que le haya dado resultado porque de eso se trata se trata de que si usted no no pueden alguna partecita y yo puedo ustedes me preguntan y yo les digo si yo no puedo ustedes me dicen porque somos un equipo yo tengo al mejor equipo porque tengo unos papás me les quito el sombrero sobre todo a ustedes mamá porque ustedes tienen sus compromisos y responsabilidades además de ayudar a nuestros príncipes y princesas en esta hora quiero hablarles acerca de nuestra plataforma educa y como les dije si hay alguna situación que ustedes quieren saber y yo tengo a bien compartir no hay ningún problema yo no tengo problema con eso hablábamos en las páginas de prematemáticas acerca de los conceptos gruesos delgados que era encerrar el objeto delgado y manejar las herramientas en este caso son las herramientas que están en nuestra barra del sistema en el caso del computador o del celular se nos hace más práctico en el computador pero si no hay computador lo hacemos en el celular lo interesante es que lo hagamos y ellos vayan afianzando esos conocimientos yo les voy a hablar acerca de un poco de esos conceptos por ejemplo ahí hablábamos de grueso y delgado ponían un tetero y un termómetro ustedes tenían que cerrar el termómetro la aguja y los alfileres y coloreal con color naranja el grueso y con color verde el delgado vamos a seguir en esta tónica porque ustedes trabajaron hasta la página 11 ahora trabajaremos hasta la página de la 12 hasta la 17 y vamos a encontrar unos otros conceptos entre ellos que concepto es ancho y que concepto es angustia estamos trabajando en eso así que los niños van a cruzar un puente ancho y dos niños van a cruzar un puente angosto para estar pendiente con esto hasta la página 17 también se habla ahí si es pesado o si es liviano cogemos algo que pesa mucho o algo que no pesa para hacer el ejemplo y ustedes determinen cuál es el pesado o cuál es el liviano ahí está un gigante elefante y un ratoncito cuál es más pesado ok entonces según eso vamos a seguir yo quiero que hagan algo que jueguen en casa que van a jugar van a jugar a la silla que baila cómo es la silla que baila ustedes ponen en el centro en una parte donde puedan girar todos todos los miembros de la familia colocan una silla y en esa silla nadie se va a sentar en esa silla sino que todos van a girar alrededor de la silla porque vamos a completar ese concepto alrededor de ella y colocamos la música cuando la música cuando la música suena todos bailamos alrededor de la silla pero cuando la música se acabe el primero que se siente en la silla irá acumulando puntos que tal si hacemos eso para a reforzar reforzar el concepto de alrededor de porque tenemos que afianzar ese concepto alrededor de hay otra página que es donde está la tierra la tierra está en el centro y los otros planetas giran alrededor de la tierra muy buen ejemplo para afianzar alrededor de así papitos es nuestra página en pre más temática es de la 12 hasta la 17 y vamos a hablar en pre escritura estamos hablando de las consonantes las consonantes que hemos visto pero queremos que repasen los sonidos con m l ahora en la lección pasada en las páginas pasadas fueron acerca de la m ahora es de la p y de la l porque vamos a entrar a otras a otros temas entonces tenemos que ir fortaleciendo entonces en pre escritura trabajaremos de la página 28 hasta la 31 a papá mamá espero que todos estos estos tips estos detallitos que yo les estoy dando es para que ustedes y yo vamos a hacernos unos pesos unos duros manejando esta herramienta que se llama nuestra plataforma educa ok bye 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 les y los quiero mucho